Si estás orgulloso de ser borrico O todo quiera que te encuentres Por favor, yo quiero que te hagas sentir Puerto Rico, vecino Puerto Rico Los kings, my king Los pisos rellenacentos Estos cabrones como yo quieren ser Todos mis panas en la cárcel Quieren ser el alivio Todas las baby tierras Que traigan botellas No tengo en tu mamá Que como una baby voy a mano ser A mi día es un pan de pierre o un cabrón Y yo soy rico que sos fan Tienes que manejarse mejor Dame bajo de la AMG Digamos que mis dos se añejó Y si se fueron mal antes que los dejé Hasta las que no hablan español Se pasan enviando OMG Único perfecto el tiempo de Dios Yo seguí usando y no me agujé Hoy en día tengo Versace y la sábana En donde llego frente a la cámara Muchos dicen que están desde el día uno Pero real y ellos no estaban na' Los hijos se están vistiendo como títeros Se creen que saben, no saben na' En este verbo iba a decir mi nombre Pero por ustedes lo saben ya Mírenme ahora ¿Cómo es que dicen? Mírenme ahora Oye Y yo solamente grabo las canciones Ellas se juegan solas Ellos quieren que me vaya mal Por esto mejor Ey Estaba buscando dinero rápido Pa' el orden la devora Mírenme ahora Maduro Mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se juegan solas Ellos quieren que me vaya mal Por esto mejor Yo solamente grabo las canciones Ellos quieren que me vaya mal Por esto mejor Estaba buscando dinero Rápido Pa' el orden la devora Yeah Puerto Rico Una bulla Por favor Que se fiesta Que se fiesta Y yo solamente grabo las canciones Y yo solamente grabo las canciones Yo solamente grabo las canciones Oye Oye Dice Yo me hice rey en acel Todos estos cabrones como yo quiero ser Todos mis panas en la cancha tienen En la rica toda la baby tiene sal Que traigan botella No me voy a mi naranja Con una baby voy a amanecer A mi guía tu pala Le quiero mi parra Pero yo soy mi propio son juguet Ey Tienes tu pala Que manejarse mejor No me vejo de la AMG Digamos que el mundo sea mejor Y si se fuera delante Es calor de red Hasta las que no hablan español Se pasan enviando OMG Lo único perfecto Es el tiempo de Dios Yo seguido si a ti no maneje Hoy en día tengo vuelta aquí a Samana Es donde llego a prender las cámaras Muchos dicen Hasta que este día Yo no creo que la vida Yo no estaba acá Porque incluso se despidiera Porque aquí te desea Esa buena su puerta Es que se volquima la Y otra pregunta De la sangre Yes Se despiert tapoo Señor de las que se vio Здесь muy rica Mi edad Mi es Marcobor Mezat Mi edad